Ahí tiene sobre el fogón Ese mate, échale yerba En mi rancho se conserva algo de la tradición Dele un soplido al tizón que dure el agua caliente Eche leña suficiente, ahí tiene un tarro con grasa Que en cuanto se hagan las brasas, pondremos algo pal diente Acaricie ese porrón de Ginebra Marca Llave Vaya tratándolo suave que nos aguante el tirón Que en cuanto le hace razón medio se haya despejado Después de echar un bocao le meteremos los cueros Usted, póngale al overo Yo le pondré al colorado Sabe don que la neblina se ha extendido con grandeza Y se ha puesto más espesa que el humo de esta cocina Usted lleve la madrina, yo, yo atracaré los baguales Y al cruzar los totorales se abre un claro en el arroyo Donde le llaman los criollos el paso de los juncales Largue la yegua No baje si el río bordea la orilla Por detrás de la tropilla los pingos harán coraje Guárdese el poncho pa'l viaje y apriete bien el sombrero Dele riendas al overo que se atraque al colorado Mi flete es como pescado pa' las aguas, aparcero ¿Sabe que estaba crecido? Por suerte es incorrentada Y tiene olor a cañada por lo tanto que ha llovido Si no lo he echado al olvido Usted lleva ese porrón Bebamos con discreción para irnos calentando Y ahora entremos galopando Ya se ha ido la cerrazón Adrián Sosa y Justo Agüero Con rumbo pa'l Saladillo Van cruzando los cerrillos de los campos de terrero Dos criollos de juego entero Capaces de cualquier cosa Que si valiente era Sosa También lo era el gaucho justo Capaz de pelear de gusto con la mazorca de Rosa Muchas leguas galoparon A lo largo de ese día Y otras tantas faltarían a donde nunca llegaron Era de noche Y toparon con el viejo río Salau Que estaba de lao a lao Sin bajada y sin barranca Que hasta los pastos arranca cuando se haya incorrentao Si es bravo el San Borombón Que tanta gente ha llevao El viejo río Salau tiene entrañas de dragón Pero la gran decisión de los criollos argentinos Que por adelantar camino por ser de más valiente Se los llevó la corriente con triste y fatal destino Cuenta después un botero vaqueano de esa pasada Y que tiene la morada en un barrancón cercano Que escuchó gritos humanos que venían del Salau En un tono de Apurau que debía ser de Agüero Que decía Atraque el overo cerquita en mi colorado Tristeza y desolación Angustia, dolor y pena Causa la terrible escena De la desesperación Y al cerrarse la oración El cielo de estrellas brilla Dicen que de orilla a orilla Cada vez que está crecido Se siente el triste sonido De un cencerro sin tropilla Algunos Por devoción En el nombre de Jesús Han colocado una cruz Junto al pie de un albardón Bien cabe la presunción Que duerman en esa fosa Hay una planta frondosa De respetables pinillos Memorias de los cerrillos De don Juan Manuel de Rosas De respetables pinillos De respetables pinillos Ojalá Imorias de los cerrillos Las plantas frondosas De respetables De respetables pinillos